Usted está hablando del hijo del Ministro Meyer. Bueno, también está siendo objeto de investigación. El hijo del Ministro Meyer se presentó espontáneamente y entregó su celular y se lo está investigando como cualquier otra... Hasta ahora no hay elementos que permitan vincularlo a la causa. Sin embargo, en un acto de colaboración por las versiones que estaban dando, se presentó a un abogado espontáneamente y propuso una serie de elementos probatorios para acreditar lo que él considera su inocencia y que, le reitero, a la fecha no hay nada que lo vincule a la causa. Simplemente, y esto hago referencia a las versiones de las redes sociales que dan cuenta de una serie de circunstancias, entre esas, esta que le acabo de referir. Por tanto, el hijo del Ministro Meyer se presentó ante la Fiscalía, se presentó ante la Fiscalía, compareció, dejó su celular y eso está siendo objeto de investigación en este momento, al momento en que estaba el fiscal actuante y va a ser objeto de investigación con las medidas probatorias que disponga el doctor Osinaga, que es el fiscal de la feria.